A mí me ha pasado, ¿no? Es una vivencia, yo creo que muy positiva. Sí, muchísimo, muchísimo. Nos hace muy felices y nos enriquece enormemente. Pues atención, recuerden, todos los viernes, ¿no? Todos los viernes. Siete de la tarde. A las siete de la tarde en el colegio Apolinar. En el colegio Apolinar. Preguntad por Carmen y bueno, hacer que vuestros hijos se acerquen a la música, que yo creo que es importantísimo. Escucharlos, mira, que lo vamos a escuchar ahora. Carmen, ¿qué vamos a poder ver? Vamos a... Si la compañera no los tiene preparados ya, vamos a ver. Sí, vamos a escuchar una canción japonesa. Se llama Akai Hana y habla sobre el sonido del viento que hace en el pelo, ¿no? La flor, el tintineo del viento, la flor de una mujer japonesa. Es una preciosidad. Espero que os guste. Carmen, muchas gracias, de verdad. Encantada. Y a ver si te animas para ese coro de Mayuri. Que hacemos algo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a quedarnos con ello. Ahí, ahí está. Vamos a quedarnos con ello. ¡Gracias! 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 Y a los padres que se sorprenderán sin duda de ese trabajo. Quiero, si me permite, agradecer para finalizar a todos los padres de estos niños su compromiso humano tan grande, ¿no? Tan grande, humano y musical y todo el cariño que me dan día a día, ¿no? Sin ellos esto hubiera sido imposible. De verdad, que precioso, ¿eh? Muy bonito. Recuerden, el viernes a partir de las 7, pueden ir al colegio, como decíamos antes, Maestro Apolinar. Sí, Maestro Apolinar, el coro pertenece al colegio. ¿Se llama así el coro? Sí, sí, Apolinar. Pero Maestro Apolinar, y bueno, yo creo que sin duda alguna le va a despertar ese interés por la música a su hijo, que yo creo que es importantísimo. ¡Suscríbete al canal!